He regalado una rosa La encontré en el camino No se se está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega en verano o se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la nota que me da el dolor, eres el sueño de mi soledad, un letarjo de azul, un eclipse de mar. Ay, 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 amor, yo soy catélico, eres mi sol, un universo de agua a mi le das, un espacio de luz que solo quieras tú, ay, amor.